Además, estados como New Jersey, Filadelfia y Massachusetts. Sin embargo, los candidatos presidenciales, Danilo Medina por el Partido de la Liberación Dominicana, Hipólito Mejía por el Partido Revolucionario Dominicano, saben que en Nueva York están los votos que pueden inclinar la elección a favor o en contra. 600 mil dominicanos residen en la Gran Manzana y una tercera parte de ellos están registrados para votar. Voy a papá, porque ese es el que va. A Danilo no. Es que si se queda Danilo, se va a quedar el mismo. Sí, Danilo Medina, ese es el hombre capacitado. El otro es un hombre encerrado, un hombre que habla de palabras obscenas, vamos a decir. Así como las opiniones entre los electores, las encuestas también están enfrentadas. Estos son los resultados de las dos más recientes. Una, The New Lean Research, entre 1.106 entrevistados, le da el primer lugar a Danilo Medina, con el 49.1%, mientras Hipólito Mejía tiene el 44. Otro sondeo de Van Dixen y Amandi ubica a Mejía con el 51.4% del favoritismo, frente a Medina con el 39.7. Yo voy a cambiar el sistema consular de nuestros países. Los consulados, yo he dicho en la República Dominicana, que van a estar al servicio de la producción, de la posibilidad de hacer negocios y de las inversiones en la República Dominicana. Pero al mismo tiempo tienen que convertirse en la casa del dominicano. Educación y salud y alimentación son las patas del desarrollo, debe ser la pata del desarrollo nacional. En estas calles de Washington Heights, epicentro de la comunidad dominicana en Nueva York, los electores reclaman lo mismo que los candidatos ofrecen. Que se nos den más facilidades para regresar a nuestra nación, porque ahora mismo no hay seguridad. Más trabajo, mejor carretera y la comida más baja. Seis millones y medio de dominicanos en el país y más de 300.000 en el exterior, decidirán el próximo 20 de mayo con cuál de las dos opciones se queda.